Bueno, ¿quién habla? ¿Tú? ¿Qué quieres? Ya no quiero saber de mi ex y me está buscando otra vez Ya se dio cuenta que aquel no la ama como yo la amé Me pide que regrese otra vez, que lo siente y que la perdone Pero no nena, no soy tu juguete, me tomas, me dejas cuando quieres Y es de mi ex, no sabe del amor, no entiende de pasión No tiene corazón y es de mi ex No tiene compasión, muy tarde comprendió Nadie es mejor que yo El sabor de la cumbia Caramelo, caramelo, caramelo Ya no quiero saber de mi ex y me está buscando otra vez Ya se dio cuenta que aquel no la ama como yo la amé Me pide que regrese otra vez, que lo siente y que la perdone Pero no nena, no soy tu juguete, me tomas, me dejas cuando quieres Y es que mi ex, no sabe del amor, no entiende de pasión No tiene corazón, no tiene corazón Y es que mi ex, no tiene compasión Muy tarde comprendió, nadie es mejor que yo No tiene compasión Y es que mi ex, no tiene compasión Y es que mi ex, no tiene compasión Muy tarde comprendió, nadie es mejor que yo Y es que mi ex, no entiende de pasión Muy tarde comprendió, nadie es mejor que yo